Luego de culminar la fecha 12 del torneo clausura, Melgar se ubica tercero con su triunfo ante Garcilaso en calidad de visita. Los rojineros suman 42 puntos y se consolidan en los primeros lugares a falta de 4 fechas para el término del torneo. Sí, la verdad, se está haciendo un buen trabajo. Espero poder seguir en esa tónica y mantenernos allá en los primeros lugares, que es lo que Melgar se merece. Sí, siempre es importante sumar y más de visita. La verdad que son tres puntos muy importantes para seguir arriba y seguir escalando en la tabla y tratar de quedar entre los cuatro para fin de año. Bernardo Cuesta y Daulín Leudo, quienes vienen cumpliendo buenas actuaciones con el cuadro dominó, mencionaron que ahora buscarán mantenerse en los primeros lugares. No será nada fácil, ya que queda un largo camino por recorrer. No, siempre es difícil. Primero llegar y después mantenerse. Queda un largo camino. Estamos ahí metidos, pero sabemos que tenemos que ir partido tras partido. Tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible y tratar de a fin de año cumplir con ese objetivo. Pero bueno, no va a ser fácil. Todos los rivales quieren y tienen ese mismo deseo y ese sueño. Así que bueno, va a ser un camino largo. Sí, fácil es llegar. Lo más complicado es mantenerse. Pero creo que este equipo ha demostrado que tiene cómo y con qué. Así que nada, solamente seguir por la senda que venimos y que ojalá las cosas nos salgan bien. Bernardo Cuesta, con su gol ante el Real Garcilaso, sumó su décimo gol ante los Cusqueños. En la tabla de goleadores, sumamos de tantos y su racha se va alargando. Sí, bueno, en lo personal siempre es importante, como digo, para un delantero estar amigado con el gol. Pero bueno, lo fundamental y más importante en este tema es que el equipo sume, sumar de a tres, seguir escalando, seguir mejorando día a día en lo grupal, en lo futbolístico. Y bueno, tratar de, como te decía, de llegar a fin de año con el objetivo de volver a pelear el campeonato. Esta mañana, en el entrenamiento en el estadio de Sachaca, se le vio al capitán Israel Zúñiga realizando trabajos en cancha reducida. Podría tener unos minutos este sábado en la reserva ante Alianza Atlético.